En Michoacán el programa de salud, de mejoramiento de todo el sistema de salud público y vamos a tener reuniones para hacer una evaluación de las sucursales del Banco del Bienestar que ya están operando y las que están en proceso de construcción, les recuerdo que el Banco del Bienestar va a estar funcionando con todas sus sucursales, alrededor de tres mil sucursales, va a ser el Banco con más sucursales en el país y se van a dispersar cerca de 600 mil millones de pesos a través de estas sucursales, todas las pensiones, las becas, los apoyos para campesinos, productores, las pensiones para discapacidad, los apoyos para los jóvenes que están trabajando como aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, todo, todo, el apoyo a pescadores, todo se va a dispersar a través de estas sucursales con una tarjeta. Entonces, estamos llevando a cabo una supervisión para que quienes trabajan como servidores de la Nación, promotores de todos estos programas, lo hagan de manera conjunta, se unifiquen abajo y que la sucursal del Banco del Bienestar sea como un centro integrador para todos los programas de bienestar. Entonces, vamos a eso, es muy importante, a terminar de consolidar lo que es un pilar de la transformación de México. La atención preferente a los pobres, eso es lo más importante. si me dicen, a ver, contéstenos usted que habla lento, que no habla de corrido, en un minuto parado en un solo pie, que eso sí lo puedo hacer, porque todavía estoy jugando béisbol, contéstenos a ver, contéstenos cuál es el plan, qué significa la nueva transformación, qué significa el humanismo mexicano. Acabar con la corrupción, que no haya lujos en el gobierno y todo lo que se ahorre, que sea en beneficio del pueblo y en especial de los más pobres. He dicho. Por cierto, ganó Guasave anoche. Esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, van a jugar dos juegos a Mochis. Está la serie final. Tres Mochis, dos Guasave. Y tocan los últimos dos juegos en Mochis en Mochis. O sea, que si de los dos gana uno en Mochis, ya. Pero si de los dos hacen la hazaña, que así es el béisbol, todo es posible. Algodoneros, que gana los dos, pues entonces van a ser ellos los campeones de la Liga del Pacífico de béisbol. Le deseo lo mejor a los dos equipos y que les vaya muy bien, aunque pues yo estoy a favor de Guasave. Ahora jugamos antier contra el seguro. Llevaron refuerzo los del seguro. Puras leyendas que están en el Salón de la Fama. Chito Ríos, Matías Carrillo, Daniel Fernández, José Luis, el borrego, su apellido, Sandoval, cuatro. Y de esos cuatro, tres cachirules. y nos iban ganando en la quinta, trece a seis. Y ya estaban celebrando. Y como yo juego primera, y ahí estaba el dos gago de ellos, le dije, ¿saben de béisbol, verdad? Sí. Bueno, ¿qué decía yo, Guibert? Esto no se acaba hasta que se acaba. Y en la sexta y séptima les empatamos. Y todavía estoy macaneando, batí dos líneas, no fue muy bien. y pues es algo extraordinario porque también hace falta el deporte y esas leyendas del béisbol son un ejemplo a seguir para los jóvenes, como los futbolistas, para mí uno de los mejores futbolistas de México, pues en toda la historia, es el que estuvo en España, Hugo Sánchez, de lo mejor, y boxeador y boxeador, Chávez. Y atletas, imagínense, Ana Guevara. Y muchos, 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 muchos ejemplos. Y que viva el deporte. Y ahora sí me voy porque si no nos dejan. ¿Ah? Bueno, aquí fue el gobierno de la tarde.